Y ahora sí, y muy bien amigos míos, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de The Last of Us Espero que mi cámara siga funcionando, no sé si esté funcionando o no Porque después tengo que juntar las dos grabaciones y ojalá las dos grabaciones estén coordinadas Porque si no, me pongo triste y voy a dejar la caga Pero bueno, son cosas que suceden en la vida, seguimos jugando esto y vamos a ver si podemos llegar abajo de la vida Abajo, abajo de la life Mirá, había algo por acá, pero habrá que sorprendido la luz, a lo mejor vamos a encontrar algo por acá, interesante Por aquí está la cosa Ayúdame ¿Qué hay ahí abajo? Es un cuarto para sexo, por eso no te contó nada Ojalá sea eso, por su bien Cualquier cuarto en la mitad de la nada, así, me daría un poco de... What the fuck? Está cultivando hierba Oh hermano Ni en el fin del mundo la gente dejó de fumar hierba, maravilloso Sáquense uno ¿Qué tenemos por acá? Hay de esas cintas de video María, María ¿Cómo logró reunir tanta? Debió tomarle una eternidad Ojalá me lo hubiera contado Pude haberle ayudado Imagínate Está ahí acá abajo Ah Ahora mira, sacarle la lebonk Dina Una máscara con pipa Dios, qué listo era Era Ya voy, ya vamos en el frasquito Pero hermano, esto está deluxe Ah, aquí vamos ¿Crees que nos sirva? ¿La hierba expira? Habrá que ver Póngale bueno ¿No puedes abrirlo? Sí puedo No, no puede Como si tú pudieras Pluk Bueno, está Sí Está hecho mierda Ah, al diablo Bueno, así con fumar con vidrio ¿Qué diablos te sucede? Lo abrí, ¿o no? Todo un adolescente ¿Vale bien? Digo Estaremos atropadas un rato, ¿no? No lo No sé si sea una buena idea Hacer eso en un mundo Póngalo Totalmente Llegando a un lugar Que no conoces ni nada Hermano, yo estaría Re cagado de susto Aunque Para pasar las penas Y la ansiedad No estaría nada de malo ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé ¿Qué cosa? Dime Del uno al diez El uno Sería una porquería Y el diez Maravilloso ¿Cómo puntuarías Nuestro Beso de anoche? ¡Uu la la! ¡Wi wui! ¡Messie! ¿Por qué seguimos hablando de eso? ¿Por qué quiere hablar de eso? Dijiste que fue un error ¿Yo dije eso? Ya ¿Qué estás haciendo? Te pedí que puntuaras el beso No lo sé Yo diría que seis ¿Seis? ¡Ay, Teri! ¡Ah, ya! Seis clavado Muy bien Había mucha gente alrededor Sí, pero Seis Oh ¿Qué? Ahora me gustaría saber tu puntuación No lo creo Menos ahora Pobotana sin la puntuación ¿Se viene la réplica del beso? ¿Qué es desesperante? Se viene la réplica del beso Mira quien habla Se viene la réplica del beso ¿Haces que prefieras salir y quedarme en esa ventisca? Yo también me voy acercando a poquitito, ¿ya? Nadie te detiene ¿Quién va a incómodo ver a dos personales o yo acercándome a la cámara de poquitito? Están recobiendo hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? El amor es una magia No No Viene Ah, estamos con la otra La otra tipa La Abby ¿Puedo regresar? Mira, veo a alguien caminando adelante ¿Lo vieron o no? Yo sí lo vi Genial, infectados Genial, infectaditos Ay, santo Dios Vamos, uno por uno Ok, esto de uno por uno ¡Funciona mucho, caigamos! ¡Me lo pueden! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Sáltale, sáltale, sáltale, guacho! Ya, vamos ¡Chatu! ¡Chatu mare! ¡Chatu mare! ¡Me lo van, canc, manc! ¡No, no, weón! Son demasiados ¡Qué chucha! ¿Dónde responde, eh? Ok Creo que el juego tiene que corra Creo que el juego tiene que corra Corre, cochina Corre, 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 corre ¡Sáltale! ¡Mierda, mierda, mierda! corre, 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 corre corre, corre, corre A ver, si yo no tengo putida No tengo putida Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Con Woensetoumares! ¡Al agua, al agua, al agua, al agua! ¡Está lleno de tipos! ¡No! salen, salen por todos lados Salen por todos lados ¡No! ¡Está lleno, está lleno, está lleno! ¡Está lleno! ¡No vienen por ahí también! ¡No lonely ¡Chatu Mari! ¡Sale, sale, sale! ¡Ay! ¡Chatu Mari! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ay! ¡Salta, salta, 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 pequeña langosta! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta! ¡Uh! ¡Eso! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos por acá! ¡Bien! ¡Boteklinix! 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 ¡No! ¡Concha! ¡Tu madre está llena! ¡Me estás juegando! ¡Cucha le puso! ¡Lejate de la cagada! ¡Misparo! ¡Salí, salí! ¡Cucunea, cucunea, cucunea, cucunea! ¡Mordisquito, van a mordisquear, van a mordisquear! ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Dame la mano! ¡Jun! Tendremos que correr ¡Son demasiados! ¡Yo te cubro, matándome! ¡Vamos, por aquí! ¡Por aquí! ¡Momento! ¡Por aquí, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chico! ¿Tapa? Sí ¡Por fin, John! ¿Dónde el diablo viene? No importa. Lo que sí es a dónde vamos. Creo que si vamos hacia atrás, podemos llegar a atrás. No se me ocurre nada mejor. Oye, ¿tienes un arma? Sí. No lo tenía, no lo tenía. No te separes. ¡Listo! Hay que advertirles a todos. Y regresar con un equipo de limpieza. Cuidado con las ventanas. ¿Qué es eso? ¡Piega! ¡Oh, madre! ¡Vamos, vamos! ¡Hacia la puerta! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cruzan la puerta! ¡Cruzan la puerta! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Oso! ¡Vamos! ¡Venga, veanlo! ¡Siguiente! ¡Esquiva! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Esquiva! ¡Venga! ¡Equí va! ¡Vamos! ¡Equí va! ¡Equí va! ¡Equí va! ¡Equí va! ¡Mierda! ¡Mierda, aquí va! ¡No! ¡Eso! ¡Maldita sea! Esa puerta no nos detendrá Tenemos que apurarnos ¿Martillo? Martillito, martillito ¡Bala! ¡La ventana! ¡Nuestra salida! ¿Ves cómo subir? ¡Aquí! ¡Usa esto! ¡Ey! ¡Chica! ¡Voy! 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 ¡Hay que empujar eso al carro! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Llevaré la cabina a la abertura! ¡Mantengan alejados a esos infectados! ¡Cuidado! ¡Eso está pesado! ¡Hierotearon! ¡Hierotearon! ¿Dónde más? ¡Llevaré! ¡Si aún vamos! ¡Chasqueador! ¡Golpíado! ¡Hierote! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Quíteme esto de encima! ¡No! ¿Por qué siempre te sacan la...? ¿Por qué siempre te sacan el...? Golpear un chequeador es peligroso. Debes evitar... Ya. Hay que matar al chequeador a distancia. Siempre a distancia. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡No! 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 ¡Incrimina! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Algo en vía! ¡Algo en vía! ¡Dítenme esta de encima! ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Voy! ¡Se me rompió el martillo! ¡Toma esta hueá! ¡Me salvaste el pellejo! ¿Quien es que lo haces? ¡No! ¡Toma! 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 ¡Ajuluk! ¡Me quedo sin balas! ¡Necesita otra hunduza! ¡Mierda! ¡Mustitio! ¡Mustitio! ¡Cuidado! ¡Ciatumare! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Suéltame ya! ¡No me vamos, Tommy! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Adelante, ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Déteco! ¡No te separes! ¡Sí, sí, sí! ¿A dónde vamos? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ya tu madre! ¡Por todos lados! ¡No te retrases! ¡A la punta! ¡Por aquí, vamos! ¡Mierda! ¡Hey! Soy Tommy. Él es Joel. ¿Cómo te llamas? ¡Abi. Abby, ¿estás bien? Sí. No resistirá. Hay que regresar. No huiremos de ellos hasta Jackson. Hay que obstruir esa puerta. Tommy, no podemos quedarnos aquí. Los caballos no podrán llegar tan lejos. Amigos, están en una mansión al norte. Está cercada. Aseguramos el perímetro. Es el lugar de Baldwin. Podría funcionar. Muy bien. Abriré la puerta. Muy bien. Tú irás conmigo. Vamos. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Está en la red de la humana, mujer! ¡Córrale! 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 Este jugador... Esto... Un nivel de tensión, güey. Oye, Dios. ¿El nivel de estrés? ¿Quién es esta? Cuando tenía 12, encontré una patineta. Oh, oh. Eh... Intenté subirme. Y se quebró justo debajo de mí. Espera, ¿y la cicatriz? Caí en mi cuchillo. ¿Qué es eso? Ok. ¿La quemadura química? Me la hice yo. ¿Por qué? Ah... ¿Larga historia? Para cubrir una mordida. Aquí mismo. Un infectado me atrapó cuando tenía 14. Y... Descubrí... Que soy inmune. Y... Sanó con un anillo horrible de... Marcas de dientes y quistes y... ¡Au! Jódete. Mentirosa. No le va a creer. Oye. La historia tenía que ser real. Es una maldita historia real. ¿Quieres una mordida? ¿Oíste eso? ¿Jessie? ¡Quédate ahí! ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Quieres esperar, por favor? ¡Ulala! Solo date vuelta. ¿Qué estás haciendo? Es una broma. ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca afuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Todos cuentan contigo, ¿entiendes? ¡Esto es importante! ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joe lo aparecieron. ¿Cómo que no? Los esperamos por una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Tal vez regresaron. Sin un reemplazo imposible. ¿Qué tanto de su zona cubriste? No mucho. Hay que dividirnos. Explorar varios ángulos y la cubriremos en unas horas. No quiero que vayan solas. No sabemos qué hay ahí. Exacto. ¿Y si necesitan ayuda? Ok. Yo iré al oeste. Dina puede ir al sur y tú ve al este. Pero no hagan estupideces, ¿sí? Sí. Ok. 100% de acuerdos. Sí. No, Juan, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde? ¿De dónde salió? ¡No, Juan, Juan! ¡Apujen! ¡Apujen! ¡Guarden sus balas! ¡Guarden sus balas! ¡Entramos! ¿Quiénes son ellos, güey? Yo tengo una buena... una buena dignidad, por ejemplo. Una buena idea. ¿Puedes hablar un momento? ¿Les quitamos las monturas? No, no, así está bien. Al pasar la tormenta no los molestaremos más. ¿Alguno tiene un cepillo o toalla o algo? Tienes mucha suerte. No tienes idea. ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? ¿Desde ayer? ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacen por aquí? Solo íbamos pasando. ¿Viven cerca de aquí? Así es. A unas horas por la colina. Deberían acompañarnos. Rebastecerse antes de partir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Él es mi hermano. Joe. ¿Hueón? 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 Todos actúan como si ya nos conocieran. Exactamente. ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¡No! ¿Nora? ¿Todo bien? Sí. Póngalo contra la pared. ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡P murmur leío! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡idi! ¡Puta madre! ¡ira! Joel... Miguel… ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste y acabamos con esto? Hazlo un torniquete. Hazlo. Me hice te ocurra moverte. ¡Maldito! ¡Le destrozaron la pierna! ¡Se la destrozaron! ¡Está destrozadísima! ¡Fuera! ¡Murió! ¡Cagó, Joel! ¡Anciano estúpido! ¡Esto no será rápido! ¡Coño! ¡Este no pasa con él! ¡Tommy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! de su madre. Ellie, por la concha de su madre. No. No, no, no. Todos menos que todos, no. Vamos. Espero que estés bien. Huevo. ¡Jole! ¡Tommy! No, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Por el amor a Jesus Christo. No puedo dejar por acá si no me mato. Estás bien. Estás bien. ¿Qué hay aquí? Ok, por aquí no se puede. Bueno, claramente podría pasar por acá, pero no me deja. A ver. Aquí, así sí puedo. Ah, llegué. ¿Joel? ¿Tommy? ¿Llegué? ¿Joel? ¿De dónde viene eso? ¿Lo están torturando o no me diga que lo están torturando, concha de tu madre? No me diga que lo están torturando y va a... No, 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 no. ¿Revisamos si hay algo para bigotear? ¿Joel? 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 Mierda. 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 No. No, 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 no. No, 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 no. ¡Agárrenla! ¡Déjenme! ¡Aten sus manos! ¡Suéltame, mierda! ¡Terra! Mira, ya estuvo. ¿Ok? ¡Suéltame! ¡Dense por muertos! ¿Qué sucede? Déjalo. ¿Quién es esa? ¡Déjalo! ¡Una intrusa! ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie. ¿Qué diablos esperaban? Hay que largarnos antes de que se nos tiren encima. Se acabó. ¿Quieres lo mismo que yo, no? Acábalo. Ahora. No. No. No, yo, no, yo no. No, yo no. Levántate. No, yo, no, no, no. ¡Mierda, Joe, levántate! No, yo, no. ¡Para, por favor! No, 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 no. ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡John, levántate! ¡No! 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 ¡Córate, pendejo! ¡Los voy a matar! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Nos voy a matar! ¡No! 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 ¡Ay, no voy a ser! No, güey, no, concha de su madre, concha de su madre, concha de su madre ¿Eli? 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 Lo siento ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! No No No, güey, no Oh, yeah Oh, hermano, bueno La pena, la pena es compartida, Eli, güey, esta pena es compartida, güey Oh, concha de su madre, no puede ser Hola Hola ¿Puedo sentarme, por favor? Sí Puede ser tiempo que no tenía un momento tan tenso, güey, jugando algo, güey, así tan... Puede ser, güey María quiere asegurarse de que comas No puede detenernos Reunir a los chicos necesarios para hacerlo bien Sería dejar Jackson vulnerable Entonces se saldrán con la suya Nadie quiere eso Sí, pero eso está pasando ¿Y si los cazadores vuelven a atacarnos? Son tus ideas o las de ella Es que tiene razón Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle No, no lo estaría Claro que lo estaría, mierda Sí Bueno, pues, no estamos seguros de que sean de Seattle Washington libre y fuerte, eso dijiste que decían los parches ¿Y si se robaron las chaquetas? Es... ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? Tiene miedo Tiene miedo ¿Sabes qué? Mañana me iré Y si quieres venir conmigo bien No tienes idea en lo que te estás metiendo No conoces el tamaño del grupo Sus armas No me interesa No puedes disuadirme Exacto Mataron a Joel, concha de tu madre Mataron a Joel Que lo dio todo por ti, güey No puede ser Dame un día Para hablar con María Sí Debe haber alguien que pueda ayudar ¿Y si no se ve? Pues, ya se me ocurrirá algo Un día Por favor Bien Oh, qué creo, ¿eh? No Ok Bien Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, Loely! Que paguen los cochinos, culiado. Así, tal cual, weón. Van a vagar. Quiero pasar por su casa antes de irnos. Necesito recoger algo. Bueno. Weón, no me lo creo, weón chito madre. No me lo creo. Que habrá al lado contrario. Me parece sorprendente que tengan este cementerio, weón. Nada por acá. Ya. Ay, dios santo. Adiós, Jul. No pude llegar a los caballos. Parece que Tommy se llevó a un mundo. Ahora, María cerró los establos. Maldita sea, Tommy. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. Un auto, un caballo o algo. Ok. Llegar a Seattle será mucho más difícil. Entonces será más difícil. Aún puedes cambiar de idea, ¿sabes? No sé. No quiero que sientas que tienes que hacerlo. Eli. Tú vas. Yo voy. Y punto. Amigas por siempre. Puede ver, amigas. Tienes que ir por tu mochila. La escondí en las puertas al este. Supuse que nos iríamos por ahí. Y muy bien, amigos míos, nos veremos en la siguiente edición de The Last of Us 2. Adiosito, amigos míos. Necesito un break en mi corazón en este momento.